Yo el mensaje que lanzaría a las personas que tienen un hijo con síndrome deuda, como es el caso mío, con algún tipo de discapacidad, es que tengan mucho ánimo, que lloren lo que tengan que llorar, que pasan mal rato. De hecho, lo pasarán al principio, a la mitad, y lo seguirán pasando, como lo pasamos todos. Cuando haces las cosas bien porque te emociona y cuando no llegan las cosas porque no llegan, que le den confianza 100%, que los límites sean el que los ponga, y que afronten la vida como la iban a afrontar sin ningún tipo de discapacidad. Que lo que se proponga o lo que quieran para su hijo que lo intenten, y siendo consciente de las limitaciones, es verdad que no puede ser todo muchas veces lo que queremos.